Llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación. El último mes del año trae consigo mucha fiesta y mucha comida, dos cosas que pueden afectar notablemente nuestra imagen corporal. Aunque todos sabemos que es muy difícil resistirse a los placeres de la Navidad y el Año Nuevo, no está de más tener en cuenta algunos consejos para no engordar en diciembre. Son 10 recomendaciones que te permitirán disfrutar de las natillas y los buñuelos sin remordimiento. Estos tips deberías ponerlos debajo del arbolito o encima del pesebre para poder verlos todos los días. Antes de dejarte con cada uno de ellos, recuerda que en la disciplina y la constancia está la clave del éxito. Si no quieres perder tu silueta en este mes, ten muy presente lo siguiente. Mantener una alimentación saludable. Los días en que no hay nada que celebrar, no debes comer en exceso. Y en las noches de novena de aguinaldos, evita los alimentos cargados de azúcar. Debes mantener una alimentación saludable basada en verduras, frutas, cereales y legumbres. Y seguir llevando a cabo tu dieta. Continuar con las 5 comidas diarias es muy importante. Esto te permitirá poder disfrutar de la cena navideña sin ninguna limitación. Comer verduras antes de las fiestas. Verduras como las alcachofas, los espárragos, el puerro, la cebolla y el apio, y frutas como la piña o el kiwi, tienen que ser tus aliadas los días previos a Navidad y Año Nuevo. Este tipo de alimentos aceleran tu metabolismo y preparan a tu organismo para lo que le va a venir. Evitar ayunos y dietas milagrosas. Esto debes hacerlo tanto antes como después de las fiestas decembrinas. No debes ayunar ni caer en ninguna dieta fraudulenta que te prometa perder muchos kilos en poco tiempo. Son todas promesas rotas. A la larga, solo conseguirás coger más peso y pasar hambre y ansiedad. No intentes compensar los excesos navideños con ayunos. No funciona. No abandonar la rutina de ejercicio. No te saltes de un día de actividad física. Acude a tu cita habitual con el deporte. Y si tu gimnasio cierra en el mes de diciembre, recuerda que tienes la montaña, la playa o la ciudad para salir a correr. En Navidades hay que estar más activo que nunca. Solo son seis días de fiesta. Limítate a las seis celebraciones que hay en esta época. Día de Belitas, Novena de Aguinaldos, Navidad, Noche Vieja, Año Nuevo y Reyes. El resto deben ser días comunes y normales, manteniendo tu dieta y entrenamiento habitual, como ya te mencionamos anteriormente. Tomar pocas bebidas. El alcohol es uno de los principales motivos por los que engordamos en estas fechas. Tanto por el exceso calórico que contienen como por el desplazamiento al día siguiente de las ingestas. Para que esto no te pase, márcate un límite razonable. Como siempre, la mejor opción es no consumir ni una gota, pero siendo realistas, todos brindamos en Navidad y Año Nuevo. Entonces, lo importante es que controles la cantidad. Comer natilla y buñuelos con moderación. Tenemos festivos de sobra para comer los famosos dulces navideños. Elige uno por día y come únicamente una porción de ese dulce en el día elegido. Haz lo mismo con cada festivo y estoy seguro que te sentirás satisfecho. Recuerda que los dulces, por su elevado contenido de azúcar, son otro de los motivos principales que nos llevan al exceso de peso. Beber más agua. Antes, durante y después de las fechas especiales. Antes, durante y después de las comidas. Bebe mucha agua. Intercálala con el vino y la cerveza. Estar bien hidratado es esencial para estos días de trago y comida en exceso. No picar entre comidas. Es difícil tener hambre entre horas en esos días. Pero de ser así, no caigas en otro buñuelo o pedazo de natilla. Apuesta por frutas, hortalizas o frutos secos para saciar los tradicionales antojos navideños. Comparte con tus familiares. Se pueden hacer muchas cosas en diciembre y en familia, aparte de beber y comer. ¿Qué te parece si estrenan los diferentes juegos que ha traído Papá Noel? Y si salen a dar un paseo después de la cena de Nochebuena, una excursión a la montaña el 1 de enero, aprovecha la mejor época del año para compartir en familia y para cuidarse en familia. Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete para seguir disfrutando de nuestros videos.